¿Cómo se plantea un fotoperiodismo multimedia? Hablar un poco de lo que es el fotoperiodismo multimedia, entendido desde una forma multidisciplinar, con música, sonido, fotografía, vídeo, y ahondar un poco en los entresijos de cómo te planteas, cómo un fotógrafo se plantea cambiar a esa disciplina, cómo consigue llegar a cabo un proyecto de este tipo. Hemos estado aquí charlando un poco para explicar cuáles son los pasos que hacen que una idea personal se pueda convertir en un proyecto producido por una empresa o por gente en concreto. Se puede hacer y puede llegar a ser una realidad. He intentado acercar la fotografía de producto, principalmente producto para colgar a la web algunos accesorios que son interesantes, algunos truquillos de exposición, accesorios que no se conocen. Ha sido un resumen a mi trayectoria durante los últimos 25 años. Básicamente, todo empezó en un manicomio perdido que ya desapareció en Barcelona, que documenté, y hasta ahora he estado viajando por el mundo, fotografiando esclavitud, cáncer, las cosas malas de la vida, las cosas buenas de la vida, y hoy básicamente hemos hablado de las dos cosas. Hemos visto una serie de fotografías de macro de naturaleza, básicamente con la cámara en la mano y las técnicas de iluminación de flash y todo el tema que utilizo para no ir cargado a la montaña. Habéis tocado temas que a mí personalmente son los que me interesan, el documental multidisciplinar importante en este momento. Os estáis de alguna manera separando de lo más tradicional en fotografía, de composición, de retrato, de técnica, y estáis hablando de temas más personales, más de proyecto, más de trabajo, mucho más contemporáneos que a mí son los que me interesan. ¡Gracias!